Y todo el billete guardado en las islas Caimán, increíble, y los jugadores esperando los premios. París se candidatiza para ser sede de los Juegos Olímpicos. París entró en la carrera por quedarse con los Juegos Olímpicos de 2024. La capital francesa fracasó en sus aspiraciones de quedarse con las justas en 2008 y 2012. Somos capaces de producir cosas obvias que no sean tan costosas. Es una demanda del COVID, además hay entusiasmo, hay una pasión de los franceses y los parisinos por el deporte, que hoy son un elemento de fervor. Algunos de los escenarios que están listos para albergar los Juegos son el Estadio del Parque de los Príncipes y el Estate del Roland Garros. Serían 6 millones de euros lo que costaría albergar a las justas. Los parisinos abrieron una cuenta de Twitter en donde ya piensan en conseguir los Juegos para su ciudad. París 2024 es candidata para la organización de los Juegos. Para cumplir el sueño olímpico y paralímpico, arroba París 2024. Boston, Roma y Hamburgo son los demás seleccionados. Las candidaturas deben presentarse oficialmente hasta el 15 de septiembre de este año. El Comité Olímpico Internacional tomará la decisión en un congreso en Lima en septiembre de 2017.